La producción ecológica se basa en el respeto por el medio ambiente y la utilización de métodos naturales, entre otras cualidades. En sus carteras está la posibilidad de transformar la sociedad que nos rodea, tomando decisiones por lo nuestro, por lo ecológico y por lo sostenible. Recuerda que todo producto que se comercialice como ecológico debe estar certificado. Que no nos confunda, tenemos productos naturales, tenemos productos de cercanía, pero un producto solo es ecológico si tenemos ese sello de la broja. Ya son muchos los establecimientos, productos y servicios ecológicos y hoy os mostramos algunos de ellos, hoy en Consumo Cuidado, Consumo Ecológico. Parece que la población va siendo más consciente de la necesidad que tenemos de cambiar nuestros hábitos en pro del planeta, porque efectivamente ya el cambio climático es una realidad que creo que nadie la pone en duda. Sin embargo, todavía nos cuesta dar el paso a meterlo en nuestras actividades cotidianas como puede ser en nuestra alimentación. Los productos ecológicos son aquellos que están producidos sin sustancias químicas de síntesis, respetando los ciclos biológicos y el bienestar animal. Además, tenemos que tener en cuenta que el producto ecológico está garantizado y verificado en toda la cadena de producción, desde el agricultor, el ganadero, la industria, el transporte y la distribución. Al final, para tener una garantía a ese consumidor de ese producto ecológico. Los productos ecológicos deben tener una certificación que indique que efectivamente no se ha utilizado ningún tipo de producto químico artificial en su producción y en su proceso. Ecovalia es la Asociación Nacional de Producción Ecológica. Promovemos el desarrollo de la ganadería y agricultura ecológica certificada. De hecho, Ecovalia está inmerso en un plan de promoción europeo para que en España se conozca ese sello. Tenemos la suerte de que tenemos una normativa que tiene un único sello para 440 millones de europeos. Ecovalia quiere dar conocida a los consumidores en toda la cadena ese producto ecológico para que vean sus bondades, su cuidado al medioambiente. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay una garantía. Al final, este sector lleva 32 años trabajando fuertemente y Andalucía es líder en este sector en producción ecológica, tanto en consumo como ahora también en industria de transformación. Y al final, desgracia, que la garantía ha servido. Esa garantía detrás tiene muchas horas de trabajo de inspectores y de hombres y mujeres que trabajan para que la garantía llegue al consumidor. Conocemos ahora algunos de los establecimientos ecológicos de nuestra comunidad. Nos encontramos en este ecomercado y cafetería ecológica en nuestra última apuesta dentro de nuestro proyecto de intervención social, a través del cual estamos apostando por las personas más vulnerables, a través de la herramienta más dignificadora, que es el empleo, a la misma vez que nos estamos encargando de cuidar del resto de nuestra generación, que es el cuidado del medioambiente, apostando por nuestra tierra, apostando por nuestros agricultores y agricultoras de cercanía y apostando sobre todo por el valor ecológico. El proyecto para nuestra entidad era muy importante, era muy bonito por dos motivos. Primero, seguir ampliando dentro de Sevilla la red disponible de productos de cercanía, ecológicos, a granel y cuidando mucho al detalle cada una de las cositas que podíamos vender y a la vez combinarlo con otra cosa muy nuestra y muy propia, que es la cafetería, son nuestros desayunos, son nuestras meriendas. Eso nos permite, por un lado, seguir generando puestos de trabajo en entornos de máxima empleabilidad, como es la atención al público y la hostelería, y además hacerlo, manda un mensaje muy potente a la ciudadanía que nos rodea. Primero, que en sus carteras está la posibilidad de transformar la sociedad que nos rodea, tomando decisiones por lo nuestro, por lo ecológico y por lo sostenible, y además, en nuestro caso, apostando también por el empleo protegido, por la dignidad de las personas que más lo necesitan a través de un empleo acompañado. Además, haciéndolo de la manera más habitual y más básica, que es comprando nuestros productos de alimentación y desayunando o merendando. José Luis es todo un ejemplo de esto, ya que gracias al proyecto tiene un empleo digno y de calidad. Literalmente me ha salvado la vida esta oportunidad, literalmente. Y la gente debe saber cómo el proyecto este, que no es solo lo que se ve, sino por detrás, salva vida literalmente, tal como digo. Y me dieron la oportunidad, que abrieron nuestra tienda y entré aquí. Y fue cuando vi la luz. Yo creo que es muy importante, cuando tomamos nuestras decisiones de mercado, intentar apostar porque nuestro dinero, el que nos va a costar, que tanto nos ha costado conseguirlo, por lo menos intente repercutir sobre todo a personas. En este establecimiento hemos apostado por continuar con nuestra misma línea de productos frescos, de hortalizas, frutas y verduras, propias de nuestros huertos y también de nuestros agricultores y agricultoras de cercanía, a la vez que hemos completado todo lo que sería la línea de alimentación. Podemos encontrar desde pastas, mieles, aceites, todos muy cercanos, todos apostando sobre todo por pagar productos y no pagar kilómetros, que esto es fundamental. A día de hoy tenemos una inflación de precios en la que mayoritariamente lo que estamos pagando es el kilómetro y el pedecio del kilómetro. Aquí, al no haber ese espacio, podemos sostener ese mercado. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunos productos de limpieza también, vamos a encontrar sobre todo muchos productos a granel, lo cual es muy importante. Podemos encontrar desde nuestros frutos secos, desde las especias, incluso hasta la pasta, que también la podemos comprar a granel. Una carta que intenta hacer un guiño, bueno, manteniéndolo local, manteniéndolo de siempre, manteniendo los desayunos de toda la vida, pero también apostando por alguna cosita un poquito más divertida también, dentro de todo este marco ecológico tan bonito y de nuestra tierra que nos regala tantas cosas que podemos disfrutar. La idea es que favorece la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social y que es una iniciativa estupendamente. Además, pues fíjate, comemos cosas riquísimas y ecológicas y que, bueno, nosotros lo que hacemos es comprar la sexta. Cuando venimos también a la tienda a veces nos llevamos también otras cositas y demás, ¿no? Y compramos la sexta quincenal cada 15 días y está muy bien. Por eso apoyamos este proyecto, ¿no? Este mismo proyecto forma parte del huerto ecológico que proporciona la materia prima a sus locales. Si estamos hablando de que la cadena de suministro va a ser la más corta posible, nada más corto que recolectar y en la propia finca vender el producto, ¿no? Como en nuestro caso. En la finca de Monte Quinto se cultiva producción ecológica y además se venden esos artículos que se están produciendo en el campo. Es una manera de facilitar el consumo directo del producto. Teniendo en cuenta que estamos hablando de producción ecológica, con lo cual se busca el mínimo impacto medioambiental, necesitamos adaptarnos a la temporalidad, es decir, al consumo de temporada que sean productos que la propia naturaleza en estas condiciones mínimamente invasivas genere. En este caso, estamos en invierno, pues hablamos de productos de hoja, elchuga, espinaca, rúcula, canónigos, además de crucíferas como la coliflor, el brócoli, son los productos que encontraremos en estos momentos. Más hacia el verano, productos como pimientos, tomates, van adaptándose a las circunstancias climatológicas. A día de hoy, además de pequeños rincones que encontramos en supermercados y en grandes superficies, existen ya muchos establecimientos que solo trabajan con producción ecológica, como en nuestro caso. Con la producción ecológica sucede también que al cultivarse y recolectarse con horas de diferencia ante el consumo humano, estamos hablando de productos que están en su perfecto estado de maduración. No se maduran de forma artificial en las cadenas de envío y de transporte, sino que se hacen directamente en la mata. Hace 10 años, cuando empezó este programa, costaba encontrar locales con un perfil ecológico como este. Por suerte, ya son muchos los espacios con esta filosofía. Pues nosotros tenemos un espacio ecológico en el que conviven un restaurante y una tienda de productos ecológicos, que se retroalimentan. O sea, el restaurante, nuestra despensa es la tienda. Nosotros cuando hacemos los pedidos, sobre todo de fresco, lo hacemos no solo pensando en la tienda, sino pensando también en el consumo del restaurante. Eso tiene la ventaja que cuando alguien está en la mesa y se está comiendo una ensalada buenísima, cuando termina se puede llevar una lechuga para su casa para hacérsela el resto de la semana, igual con el resto de los productos. En la tienda, aparte de productos frescos, tenemos productos envasados, muy pocos productos procesados, porque en realidad lo que tenemos son legumbres al natural y poco más de lo que está envasado. Mermeladas, café, aceites de buena calidad, pasta, arroces... Cuando te involucras en el tema ecológico, sobre todo para un espacio pequeño como somos nosotros, el tema de tratar directamente con los productores te atrapa un poco. Es como ayudar a pequeños proyectos a desarrollarse y darles cabida en un espacio también pequeño, es muy agradable. Ese es el tema que nos lleva a no pedir a un gran distribuidor de ecológicos, que también los hay. Nos da más trabajo ir pidiendo a fulanitos los tomates, a menganitos los hinojos y a peranganitos las alcachofas. Pero así es y así se le da un poquito cabida a todos. La temporalidad nos importa muchísimo, de hecho es la base de nuestra carta. Nosotros tenemos una carta muy corta en la que se elabora todo a diario y en el que vamos elaborando con los productos que nos van llegando del pedido semanal. Entonces claro que es importante la temporalidad, es básica. Siempre tenemos plato del día, de los clásicos de cuchareo, pues las lentejas un día a la semana, potajes, ahora ya empezamos con el potaje de Semana Santa. Recuerda que todo producto ecológico debe estar certificado. Que no nos confunda, tenemos productos naturales, tenemos productos de cercanía, pero un producto solo es ecológico si tenemos ese sello de la oroja. Tenemos que tener en cuenta que un producto ecológico tiene una certificación y una garantía. Para que no te engañes, busca la oroja. Tenemos la suerte que tenemos un sello reconocido por 440 millones de europeos. En 27 Estados miembros nos hemos puesto de acuerdo. Ese sello ha sido un avance para el consumo, para que ese consumidor en el lineal pueda reconocer lo que estamos transmitiendo de valores de la producción ecológica, identificarlo y relacionarlo con ese producto. Es un sello muy simple, es un rectángulo, fondo verde, con una euroja que tiene descritas las estrellas de la Unión Europea. Cualquier producto agroalimentario, si pone eso, estamos con una garantía detrás de ello. El sello de producción ecológica da una información al consumidor. Sabemos si la producción es de fuera de la Unión Europea o no fuera de la Unión Europea y además en la región que se ha producido. Por el código de distribución ES España, seguido del código 001 y de la región AN si es Andalucía, AR si es Aragón, etc. Tenemos que valorar que el sistema de producción ecológica, fuera de nuestras fronteras, tiene que cumplir la misma normativa de los productores europeos. Con lo cual estamos trabajando en igualdad de condiciones frente a otras producciones donde puede haber disparidad. Si un producto se mete en la Unión Europea como bio, orgánico o eco, tenemos la tranquilidad que cumple la misma normativa regida por la Unión Europea. El producto ecológico en la cocina está en boca de todos. Básicamente por el hecho de que perseguimos la sostenibilidad, todo el tema de cocina de aprovechamiento, de intentar siempre buscar los mejores productos con un origen lo más sostenible posible, que respete el medio ambiente, respete también a agricultores, a ganaderos y demás. Y sobre todo potenciando así, por así decirlo, los sabores propios del alimento. Que muchas veces que sea de un origen ecológico no quiere decir que ese alimento sea mejor que uno que es de un origen de cualquier otro tipo. Pero sí que es cierto que defendemos sobre todo un origen mucho más natural, sin muchos aditivos y persiguiendo eso de una sostenibilidad tan buscada ahora mismo en el medio ambiente. La cocina de aprovechamiento yo la veo más que nada como el máximo respeto a un producto, porque son muchas horas de trabajo no solo de jornaleros y demás, sino de un producto tarda días, meses y a veces incluso años en obtener sus máximas cualidades. Conocemos muchos atributos positivos del producto ecológico, pero ¿podemos afirmar que son más saludables? Existe muchísima controversia con el tema de si realmente los productos ecológicos son más saludables o menos saludables. ¿Cuál es la realidad? No son más o menos saludables. Hay que llevar una dieta rica en verduras, frutas, ya sea productos ecológicos o no ecológicos. ¿Pero qué dice la evidencia científica de los últimos cinco años? Pues que es verdad que los productos vegetales parece ser que tienen mayor cantidad de antioxidantes en los productos ecológicos, que también en el caso de la leche, incluso también en la carne, parecen tener más cantidad de grasas ricas en omega 3, pero más allá de eso no dice nada más. Entre la carne ecológica y la carne convencional no hay diferencia significativa en la cantidad de antibióticos. ¿Por qué? Porque al final ambos tipos de ganaderías necesitarán en algún momento u otro, si el animal se pone enfermo, utilizar ese antibiótico para sanarle. Y además, en los dos tipos de ganadería, ese fármaco tendrá que retirarse con un tiempo estipulado antes del consumo humano para que ese fármaco al final no se encuentre en el alimento final. Incluso grandes supermercados ecológicos podemos encontrar ya a la vuelta de la esquina. Muchos consumidores aún no saben que pueden consumir de productos ecológicos dispares diferentes como especias ecológicas, temas de droguería, lavavajillas, para lavadoras, detergentes y también de higiene personal. Nosotros vamos buscando la idea de un supermercado más relacionado con el tipo europeo, es decir, lo que se lleva ahora que es supermercados ecológicos grandes y con todo tipo de productos. Un producto muy variado donde la población pueda encontrar esos productos en un solo sitio. Está claro que al ser productos ecológicos no podemos encontrar todo el año los productos frescos, sino que cada producto va relacionado con su tiempo de maduración, su tiempo de cosecha. Tenemos frutas y verduras de su temporalidad. Los productos que más salen son los productos frescos, tanto el pan como la fruta y verdura, tipo huevos, aceites, pero también salen muchos productos relacionados con el higiene personal y con el tema de droguería. Últimamente es producto relacionado con las intolerancias alimentarias, sin gluten, sin lactosa, que también está muy demandada por la población, ya que cada vez hay más intolerancias de este tipo. Seguimos descubriendo rincones llenos de filosofía ecológica. ¿Os apetece un desayuno o un brunch con productos seleccionados desde el origen? Nos encontramos en el centro de Sevilla, en un sitio de desayunos y brunch ecológicos y saludables. Nosotros tenemos una carta variada. Está enfocada muchísimo en el tema de las verduras, utilizar productos claramente ecológicos, que son frutas, verduras, legumbres, también le damos muchísima importancia a este concepto. Trabajamos con una chica que tiene un obrador aquí en la provincia. Trabaja con harinas ecológicas, hace panes con fermentación lenta, cuida muchísimo el proceso desde la materia prima hasta que nos entrega el pan. También de comercio justo, responsable, sabemos la trazabilidad desde el cultivo hasta que lo tenemos en taja. Eso es como nuestro objetivo, conocer los productos desde la tierra, por ejemplo, en el caso de la fruta y la verdura, hasta que llegue a nuestro plato y así con todos los alimentos. Es verdad que muchas veces encontramos que algunos alimentos, el tema, por ejemplo, en el caso del huerto, muchas veces por el cambio del clima, por las heladas, porque hace, por ejemplo, mucho frío o llueve o hace mucho calor, no tenemos disponibilidad de este tipo de productos, pero es verdad que podemos contar también con otro tipo de productos locales. Entonces vamos intentando hacer como un equilibrio. Yo soy nutricionista, entonces estoy especializada en esta parte de alimentación y cultura, por así decirlo, alimentación ecológica y cultura. Veo cómo se relaciona la gente con los alimentos, ¿vale? Y sabemos que un componente muy importante de la alimentación es claramente la tradición, ¿no? La cultura, lo que comemos desde chicos y todo eso. Hay muchas empresas que cada vez se unen más, como a este movimiento, por así decirlo, en el que se respeta nuestros recursos naturales, en el que se le da valor también a los alimentos de aquí. Coger los alimentos y llevarlos a la mesa y presentarlos de una forma diferente, básicamente, una forma divertida. Comer sano no es aburrido, es una forma de cuidarnos, sea para nosotros y cuidar también, de cierta forma, al planeta. También un cliente que sabe valorar también el producto que tenemos aquí, porque en realidad nosotros lo que hacemos es dar valor al producto local y también, en cierta forma, mover lo que es la economía del sitio, la economía circular. Este mismo grupo tiene en la ciudad locales que responden al mismo perfil. Este, más indicado para almorzar o cenar. Estamos en un restaurante que comparte la misma ideología del sitio del que venimos. Es un restaurante que también trabaja con alimentos de temporada, con alimentos frescos. Trabajamos con la mayoría de los productos ecológicos, desde el huerto que tenemos aquí cercano hasta también la materia prima. Nuestro concepto es buscar el productor directamente, quitar los intermediarios, hacer que cada producto sepamos desde dónde viene, desde si es un tomate, dónde se cultiva, cómo se transporta y cuando nos llega aquí, pues hacer de ese producto lo mejor posible. Por ejemplo, en el caso de un tomate, pues sacarle el máximo, si está en la temporada, pues hacer ensaladas o hacer, por ejemplo, salsas de tomate o tomate frito, o hacerlo al horno y luego ponerlo en botes para conservarlo. Nuestra idea, ¿no? Intentar cómo cortar intermediarios y dar valor realmente al que él cultiva, al productor. Tenemos una vitrina con los productos frescos que nos van llegando. Nosotros lo que hacemos es que cuando nos llega la fruta y la verdura, pues esta la llevamos a la cocina y le vamos dando la rotación que necesita esta fruta y verdura. También nos pasa con los yogures, por ejemplo, de cabra. Nuestro concepto y nuestro objetivo van de la mano. En realidad, lo que queremos es intentar minimizar al máximo el desperdicio. Sabemos que el desperdicio de los alimentos es una problemática actual y tenemos que hacer algo frente a eso. Hemos hecho una carta, perfectamente saludable, trabajando con productos ecológicos y también valorizando los productos que son de la cercanía, de aquí, de la zona. Lo plato que sale más es el couscous vegano, donde está el compuesto de verdura temporada y couscous. Y también hemos preparado una crema de leche de coco y ciruela, que unzos son perfectas para equilibrar el plato. Y también la sopa del día, que utilizamos una verdura de temporada, como por ejemplo ahora la calabaza. Nuestra clientela viene de todo el mundo y, de hecho, tenemos algo muy bonito. Sacamos fotografías y hacemos dos copias, una para el cliente y una para nosotros. Nosotros vamos poniendo las fotografías en un mapa que tenemos pintado dentro, en una pared dentro, y el cliente se lleva una fotografía de recuerdo de Sevilla. Y estas son algunas de las ventajas de consumir producto ecológico. Y recuerda que siempre debe estar certificado. Nos vemos aquí como cada semana. ¿Dónde? Pues el consumo, cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!